1, 2, 3, 4 Es increíble la pasión de los niños, de los jóvenes, de los adultos por los Beatles y quieren tratar de ver un pedacito de la banda que ya aman, ¿no? Igual como nosotros, somos súper fanáticos, entonces creo que logramos transmitir ese sonido que un fanático busca. Realmente fabuloso y muy agradecido del Centro Ecuatoriano Dorteamericano por la oportunidad gratuita que nos brinda de asistir a un concierto en el cual prácticamente conviví con Beatles. Me parece que es una linda forma de vincular a la comunidad con el inglés, con la cultura y con la música que es lo que conecta a las personas y solo nos hace vivir cosas increíbles. ¡Gracias!